¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con nuestro nuevo video por el canal, espero que estamos aquí. Recuerden que ayer les dije que iba a ser el día del niño en mi escuela. Pues hoy va a ser, ya estamos aquí, no se va a estar tan rápido el día, ¿no? Mira. ¿Qué tal? ¿Me robó? Joaquín. Hola. ¿En serio es un celular? No, esta es la que utilizo para subir videos. ¿Cómo? Hola. Joaquín, ya estamos aquí, en mi escuela. Ahorita están dando ya dulces. Entonces, ahorita van a estar colgando la piñata, no creo que vaya a tardar mucho. Pero bueno, estamos aquí con nuestro nuevo video. Como pueden ver, aquí tengo mi dragón de los mindroides. No, no vamos a seguir. No, no vamos a seguir. ¡Ah! 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 Ok, estamos aquí otra vez. Ahorita ya se andan colgando las piñas y con las... ¿Cómo? ¡Todo el primero! ¡No! ¡Con las piernas las pachangas! ¡Uh! ¡Oye, va a haber gaseo! ¡Oye, va a ser gaseo! ¿Quién hay un amigo, loco? ¡Lo mataron! ¡Suscríbete al canal!